esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal los rumores eran ciertos ahora presentan a las nuevas netas divinas tal parece que el rodador de cabeza será una realidad pero ellas son las nuevas integrantes del programa era cuestión de tiempo para que la bomba estallara pues en unicable si hubo rodadero de cabezas como ya se había rumorado y a pesar de que todos creían que al programa netas divinas no lo tocarían resultó que a varias de ellas les dijeron adiós y es que para la nueva temporada de esta emisión ya no contarán más con el antiguo equipo conformado por yolanda andrade consuelo duval shirling isabel las cura y gloria calzada y es que supuestamente bajaron los niveles de audiencia por lo que para atrapar otra vez a ese público ya confirmaron al nuevo elenco y en redes sociales salieron a la luz los nombres ahora serán consuelo duval la única que conservaron del antiguo equipo ya aquí bracamontes natalia telles y daniel amagún las primeras reacciones del público fueron positivas les agrada este cambio aunque algunos usuarios dudan sobre la buena relación que logre este elenco sin embargo falta una integrante más por incorporarse y ya especulan de quién podría tratarse suscríbete para más vídeos